Hace algunos meses la doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, B.D. Ríos, escribió un artículo en el New York Times sobre la clase media en México y el impacto que eso tiene en las políticas públicas y la forma del ejercicio de gobierno en nuestro país. El interesante artículo en cuestión señala que la sociedad mexicana se cree y se siente clase media cuando los datos duros nos dicen otra realidad, es decir, el 61% de la población se identifica como clase media cuando solamente el 12% lo es. Lo anterior significa que la gran mayoría de los mexicanos vivimos confundidos con nuestros niveles de ingresos y lo que es peor, tenemos un sentido de pertenencia, de desarrollo cuando esto no es en parte de nuestra realidad. Este sentido hace que los gobiernos municipales, estatales y el federal no tengan ni claro ni preciso el sentido y rumbo de las políticas que deben definir para desarrollar políticas públicas acordes a la realidad que vive la sociedad mexicana. Estos datos arrojan que el 84% de la población no tiene una seguridad laboral y pese a ello la sociedad se siente clase media porque nos vendieron ese discurso desde los años 70 y seguimos encasillados en ese discurso que contrastado con la realidad no nos deja muy bien parados como sociedad. Negar la realidad, como dice Viri Ríos, es provocar que existan políticas públicas erróneas y polarizantes que no resuelven de fondo las necesidades que vive hoy nuestro país. Para ser clase media, una familia de cuatro integrantes en nuestro país debería estar ganando $64,000 pesos mensuales, un nivel de salario que solo el 10% de la población de nuestro país lo gana. Estos datos nos hacen ver las enormes desventajas sociales que existen en México y que sin duda es necesario trabajar para tratar de buscar mejores niveles de desarrollo de la población en un momento tan difícil como el que hoy estamos viviendo. El reto se vuelve mayor cuando observamos que el escenario se complica ante la falta de un gobierno que parece confrontado ante los agentes económicos del país. Puede ser que tiene la razón de que quizá estos sectores se beneficiaron de las políticas corruptas del pasado, lo que generó un status quo donde el 1% de la población controla la riqueza de este país. Es cierto que necesitamos dar un giro a las políticas públicas que beneficien a los sectores más vulnerables, pero también es cierto que no debemos de confundir subsidiariedad con paternalismo rampante. Necesitamos dar un giro profundo a las políticas públicas y a la concepción de la política en nuestro país, pero para ello necesitamos un presidente que no confronte y radicalice. Necesitamos un presidente que realice acciones de corto y mediano plazo para garantizar el desarrollo de nuestro país con una visión realista y de Estado. El gobierno federal, como bien señala Viris Ríos, no solo debe enfocarse en combatir la pobreza, sino crear las condiciones adecuadas para que crezca más su clase media y con ello generar una sociedad con mejores estándares de vida. Para ello necesitamos dar paso de la radicalización a la propuesta y que cada quien juegue el papel que le toca desempeñar para que juntos hagamos una propuesta a favor de todos los que vivimos en México. Los movimientos como Frena y Si México pudieran tener buenas intenciones, pero un discurso radical y de la desaparición del otro por sí tampoco aporta. Entiendo que estos movimientos están convocando a una gran cruzada por el rescate del Estado de Derecho y por el equilibrio del Congreso que se habrá de conformar el año entrante. Las encuestas, al menos la de Consulta Mitofsky y de Research, dan cuenta de que las preferencias en el país en su gran mayoría las tiene Morena. Esto deja en claro que el efecto López Obrador del 2018 todavía jugará muy efectivamente en las elecciones del 2021. Siento que esta gran convocatoria que hacen estos dos movimientos es un llamado a que los partidos asuman una realidad de la que no están conscientes y no tienen el peso moral para enfrentar a López Obrador. Por ello es que la sociedad civil está tomando la estafeta para sacar este proyecto de unidad y equilibrio en las próximas elecciones y con ello dar equilibrio de poderes en nuestro país. No sé si les alcance y si lo logren, pero es un gran jalón de orejas para los partidos de oposición que siguen sin construir una propuesta y un discurso real y efectivo que contraste el peso moral de Andrés Manuel López Obrador. El reto es saber entender los tiempos y saber interpretar lo que la sociedad solicita para que sea esta sociedad la que participe y defina los destinos de México y no sea una sociedad clientelar que no toma decisiones pensadas a futuro. Pero esta, como siempre, le digo es mi opinión. La mejor opinión la tiene usted. La mejor opinión la tiene usted.